Vamos con Allain Soccer Manier donde tendremos únicamente dos partidos Tendremos la Winners Cup con la Juventus de Turín en la Copa de Ganadores Veremos a ver que tal se nos da Y por otro lado tenemos el Sporting de Cristal donde vamos a jugar posiblemente un partido muy complicado Hoy puede ser un vídeo desastroso, lo he visto desde ya Porque tenemos dos encuentros y dos partidos perfectamente podemos perder Una de ellas es con la Juventus como digo, donde si perdemos o empatamos Ya hay cero opciones de clasificarnos para la siguiente fase de la Winners Cup Y el Sporting de Cristal es un partido de Copa Es un partido de Copa que además nos enfrentamos contra los mejores Contra el mejor, perdón, que por ahora en la jugada número 26 lo está haciendo en la Liga Es decir, contra lo que van líderes Con lo cual, el mejor entrador por ahora de la competición Así que bueno, hoy puede ser un desastre Vamos a empezar si queréis de arriba a abajo Porque quiero empezar por la Juventus, más que nada porque así acabamos en el Sporting de Cristal Y acabamos, porque yo puedo mirar a Galistas y Galistas TV Y aquí en la Winners Cup no puedo mirarlos Porque no hay nadie de Galistas o Galistas TV O al menos creo que no hay Entonces bueno, haciéndolo de esa manera, empecemos Bueno, Juventus vs Inter de Milán Lo he dicho, este es un partido en el que si ganamos podríamos tener opciones Si ganásemos podríamos tener opciones Pero si empatamos o perdemos No hay opciones Es decir, ya da igual lo que hagamos en la jornada número 6 Que matemáticamente estaríamos eliminados ¿Qué tenemos que hacer para clasificarnos? Primero, ganar este partido Eso así Además de si ganamos con más goles, pues mejor todavía Claro, esto es una locura Primero hay que ganar, ¿no? Que eso ya, pues, tengo yo bastantes dudas Pero bueno, sería ese el tema Y al mismo tiempo Que luego, haciendo eso Y en la jornada número 6 Nosotros volvamos a ganar Y que el Inter de Milán pierda Si consiguiéramos eso Habría igualdad de puntos O sea, estaríamos en parte de puntos El Inter de Milán, que es el que va a segundo Y no Vamos, dalo Dalo Vamos Eso es Habría igualdad de puntos Entre los que van segundos Que es el Inter Y los que actualmente vamos nosotros Que somos las Juventus Que van terceros Y esperar que por diferencia de Por diferencia de goles A nosotros nos pongan de segundos Y al Inter de Milán eliminado Es lo que tendríamos que esperar Pero bueno, para que sea de eso Realmente lo que tenemos que primero hacer Es ganar este partido Y ganar el siguiente Si este partido lo he dicho Ahora viene el Inter Nos empata y queda así Pues F Se quedaría ahí el tema Pero bueno Por ahora la verdad es que estamos jugando bien Es decir, llevamos ya media horita Del primer tiempo Y las sensaciones no son malas O sea Es más Me siento que estoy siendo Algo superior al Inter Si que es verdad que el Inter ha chutado Si que es verdad que el Inter Ha tenido cinemática Pero joder Mirad las ocasiones No sé Estamos La verdad Siento que estamos siendo superiores al Inter Más tiros Más cinemáticas Hemos marcado gol Me siento superior Realmente Bueno pues vamos a ver Que ocurre en estos otros 45 minutos Por ahora la verdad Muy bien En teoría sobre el papel Si en este segundo tiempo El Seguimos O sea Es como el primero En el sentido de disparos De tiros De sensaciones y tal Podríamos perfectamente ganar Incluso marcar un segundo gol O sea O sea no se extraña que si seguimos iguales Podríamos marcar el segundo Porque el Inter Porque la Inter Porque la Inter Vale si nos llegue tal Pero nos llega poquito Y nosotros llegamos bastante más Con lo cual a nivel de probabilidades Pues bueno Puede pasar Mira me llegan a marcar este gol Y Para ahorcar a alguien Bueno Llorente El problema Es verdad Esta es una putada Te pone aquí Llorente Por ejemplo Te pone Llorente Y tú dices Vale Que Llorente Porque hay 300 Llorentes Es decir Por ejemplo Te pone Pedro Y yo pienso Pedro En el que jugó en la Roma Que estuvo en el Chelsea Que jugó en el Barcelona Que jugó también En la selección española Te pone Golovín Y yo sé quién es Golovín Me pone Berichiche Y yo sé quién es Berichiche Pero tío Me pone Llorente ¿Y qué Llorente es? Está Ferrando Llorente Diego Llorente Marco Llorente Así de primera es muy bien Y hay otro Llorente Que tengo en la cabeza Pero no me viene el nombre No 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 Y Martínez igual Macho No Vamos Y Martínez es lo mismo Antes que no hay Martínez ¿Sabes? Antes que no hay Martínez Joseph Martínez Javi Martínez Joder Si de primera me vienen esos La verdad es que ahí faltaría Que te ponga un poco más de información Porque por ejemplo En el caso de Werner Pues no hace falta Porque en Werner No hay otro Bueno creo que no hay otro Werner Y con la foto ya Pues bueno Ganamos Me estoy liando Hemos ganado Pues con esto Ojito eh Ojito con esto Ojito con esto Que metemos aquí Una presión de la leche Mirad los puntos chicos Lo dicho Si le ganamos a los Wolves Si le ganamos a los Wolves Que los Wolves Están matemáticamente eliminados Y el West Ham Le gana al Inter de Milán Pasamos Pasamos Podemos pasar Bueno pasamos no Perdón Podemos pasar Mejor dicho Podemos pasar Bueno vamos a completar Los entrenamientos Vamos a patrocinadores Que nos falta uno Tres nueve seis siete 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 cinco Se vale Tú Vamos con el tema Del El del estadio Donde completas Y pones Y a ver El equipo Voy a salir full Creo que puedo quitar a Jolente Y meter a ti Y el resto es que full Voy a ver como está Bueno hay unos jugadores cansados Pero vamos Queda posiblemente un partido más Vamos a forzar Vamos a forzar Espera está en amarillo Si está en amarillo Vamos a forzar Luego ya veremos A lo mejor luego si pasamos de ronda Los jugadores están muertísimos Pero Es lo que Es lo que Vale pues aquí poco más la verdad Podemos mirar especialistas Pero es que como ya no hemos cambiado jugadores Pues es que Ya estaría hecho el equipo Vale perfecto Pues con hecho esto Vamos a pasar al Sporting de Cristal La ranura número dos por cierto Que como veis la tenemos libre La idea es que a lo largo del día de hoy La idea es que a lo largo del día de hoy Pongamos ahí Bueno encontremos Hagamos ahí otra liga Que por cierto Aprovecho para decir Que como podéis participar en las ligas Es muy sencillo Abajo en la descripción Veréis que pone Hay un enlace de Discord Clicquéis ese enlace de Discord Os llevará al servidor de Discord Y ahí pues entre otras cosas Hay una pestañita Que son de invitación Se les suena a animar Bueno Empieza muy mal esto Bueno y ahí os podéis unir Veis algo que pone Invitación Ligas Invitaciones USM O algo así Y es ahí Vale Bueno Empieza muy mal este partido La verdad Bueno como os comentaba Carlos Stein Manejado por Alfonso 75 Es por ahora el que mejor Lo está haciendo en esta liga Son los que van líderes Y además Vámonos Si señor Buenísima Vamos Bien Vale Muy buen inicio Bueno son los que mejor Lo están haciendo Como os comento Y son los que van líderes Con lo cual Diría que ellos parten como favoritos También dicho esto Pues se los han También se le ha sido a Neymar Es una pena la decisión de Neymar Neymar es de nuestros mejores futbolistas O el mejor La verdad es que no me acuerdo Si es el mejor O está entre nuestros mejores futbolistas Lo que sí puedo decir Es que estos primeros 16 minutos Nos estamos comiendo el rival Eso es así O sea nos lo estamos comiendo Es cierto que nos han empatado Y va 1-1-1 el marcador Pero joder Que tenemos 15 disparos con respecto a 2 Bueno 3 ahora Algo así O sea nos estamos comiendo el rival Nos lo estamos comiendo Una pena que eso no se vea reflejado el marcador Que al final quieras o no El marcador es lo importante Pero por ahora En estos primeros 20 minutos Es así Luego a lo mejor Yo que sé Del 21 al 45 Nos comen ellos a nosotros Puede pasar Esos a veces pasan Pero ahora mismo Estamos siendo sumamente superiores Sumamente superiores A María Bruno Fernández Y a María Coutinho Venga ya tío Tirar de la camiseta a un rival Uy se ha lesionado un Ubar Bueno Claro pero ahora mismo Que se lesionado un Ubar Hay que lesionado Neymar Neymar me imagino que tal Ligamentos desgarrados Aunque el ligamento desgarrado Suene muy mal Creo recordar Creo A lo mejor me estoy columpiendo Una barbaridad Que no es una lesión Que te eche mucho tiempo de baja No lo sé No lo sé Esto habría que mirar La verdad Yo tendría que tener Cuando juegue al Online Soccer Manager Tendría que tener Una lista de las lesiones X lesión X tiempo La verdad que me gustaría Porque por ejemplo Yo me acuerdo que la pierna muerta Que suena fatal Lesión por pierna muerta Tú dices Ya está Le han cortado la pierna Algo así O que no puedo mover la pierna O tal Es cero partidos de baja Ningún partido de baja Ninguno O sea Le cambia en este partido El siguiente ya puede jugar Sin ningún tipo de Sin ningún tipo de problema Entonces bueno No sé Veríamos Por ahora por cierto En este segundo tiempo Me estoy sintiendo también La verdad superior ¿Qué quieres que os diga? Me he sentido superior En el primer tiempo Y me estoy sintiendo superior Por ahora en el segundo tiempo Creo que estamos jugando mejor Que el rival ¿Cuál es el miedo que me da? De que no marcamos el segundo gol Venga Bueno Y dicho esto Va a venir Coutinho Y va a venir Coutinho Mierda No sé Estamos jugando mejor Chicos Por suerte no le he dado el palo Porque cuando me vaya a eliminar Carlos Stein O sea Cuando Alfonso 75 Me vaya a eliminar Haciendo Un tercio De mis disparos No sé Digo un tercio Pero no sé si es un tercio O la mitad No sé Mucho menos disparos Que nosotros Al menos puedo decir Y además le dimos el palo Al menos no podremos decir eso Lo cual me agrada bastante Bien, bien, bien Todavía podemos ganar Venga, venga, venga Tío Solo emiten Damos puntería O sea Las ocasiones Las estamos teniendo La cinemática La estamos teniendo Nos falta la puntería Tíos Si es que estamos jugando mejor Que es lo peor Que estamos jugando mejor Vale, hay que ir Bueno, un momento de rotación De cambios Y va el prorroga Uy, chicos Se viene el último minuto, eh Se viene el último minuto Se viene Ay, no Mira que me fallaste, tío Pues nada, prorroga Prorroga Pues venga Vamos con la Vamos con la prorroga Venga, Nabri Vamos Nabri Vamos Nabri Vamos Nabri Mierda Mierda Al palo Es que ya llegó el palo Ya tuvo Tuvo que aparecer el palo, tío Tuvo que aparecer el puñetero palo O sea Si no habíamos hecho más tiros Si no habíamos hecho más cinemáticas Además Ahora vamos al palo Dime que también Vale, vamos Vale, vale, vale Ya está Estamos en paz Estamos en paz Estamos en paz con los palos Tres minutos para que acabe El primer tiempo de la prórroga Vale, bien Venga Vamos Vamos Gran para el portero Mito 107 Vale Empezamos el segundo tiempo de la prórroga Ay no Uf Una falta, chicos Se viene la F Se viene la F Uf Menos mal Menos mal Menos mal Venga Dice un par de tiros cuadrados Venga Vamos 13 más Nos está costando hacer cinemática En este segundo tiempo Nos está costando El rival El rival El rival ha hecho dos disparos Nosotros vamos a hacer Nosotros hemos hecho tres disparos Hemos tirado más Pero hicimos cinemáticas Y más de escadimaría Pues nada Pues nada Nos ganan ellos Bueno Pues nos han ganado Nos ha faltado puntería Hicimos más tiros Hicimos más cinemáticas Fuimos mejores Fuimos mejores en el primer tiempo Fuimos mejores en el segundo tiempo Bueno Al menos yo lo siento así Nos faltó Nos faltó puntería Nos faltó puntería Nos faltó la puntería Realmente El rival Chutando menos Ratio Disparos Disparos con cinemáticas Hasta mejor El ratio Es decir Ha tirado menos de las dos maneras Pero el ratio Ha sido más Compensado Nosotros les hemos hecho Más disparos Pero menos cinemáticas En relación a los tiros Pues nada Una pena La verdad Una pena Una pena Pues nada Costó Pero bueno Es lo que es Pues pone a Patricio Pone a Zouma Bueno Al menos hemos ganado el partido De la Al menos hemos ganado el partido De la De la Winners Cup Al menos es eso Pero me da Me da re me quedé El eliminado de esta competición Porque realmente No me he sentido inferior Pero bueno Pero bueno Pon a Sarabia Pon a Colo Neymar ¿Cuánto? Bueno Un partido de baja Pon a Jorginho Vamos a poner el banquillo Oblak Piqué Cuadrado Coutinho Pjanic Karim Nabri Me falta el de ahí ¿Tengo dinero? Bueno Vamos a ver si podemos fichar un de ahí Vamos a ir a Olga Meccina Tratar a Neymar Vale No sé Si pasa por patrocinios y estadios Pero te voy a meter un momento Porque no me acuerdo si ha pasado Sí Vale Vamos a ver si podemos fichar Un lateral izquierdo Que nos llegue No hay ninguno ¿No? No ¿Y el banco tenemos? No Tendríamos 20 20 y algo Creo que tendríamos No No hay ningún Estaba viendo si podríamos fichar un DD Pero tampoco Vale Pues voy a tener que jugar De lateral izquierdo Voy a tener que repetir uno de estos Sí Pues va a ser Bueno O eso O eso O me ficho Tengo 23 millones O me ficho un central Y pongo un central de lateral Me ficho a Jerry Vina Yo que sé Y lo pongo a vender Sí Voy a hacer eso Mira Me voy a fichar a Jerry Vina Voy a poner Jerry Vina A lateral izquierdo Y le voy a poner a vender Vale Y ya está Y listo Y solucionado Bueno Digo Jerry Vina Pero espérate No Zuma Tiene Mira Voy a poner Zuma Zuma Tiene más Más ataque Poner Jerry Vina Vale Pues entonces Pon el dinero en el banco Pon de entrenamientos Vamos a O'Black Pon a A Teo Pon a Coutinho Pon a Nabri El árbitro Vamos a poner Normal ¿Qué me faltaba? Ah sí Ver jugadores en venta Uno Dos Tres Mira Y Jerry Vina Cuatro Vale Perfecto Pues ya estaríamos Vamos con Egalistas Donde tenemos Primera batalla Jornada Número 10 Batalla que finalice Pero finalmente perdemos Contra el Chamos Tim Ninguna victoria 0-3 Perdió Abraham Y 0-1 Tanto Ruboscum Soy Black Pe Guardiola Y Esteban Gil Al final 15 puntos Para ellos 0 para nosotros Y que finalmente La batalla Pues acaba Jornada número 7 Contra el top 16 Perdemos por 24 puntos de diferencia Una victoria 2-1 de Ramelech 0-0 de Zlatan Luego 3 derrotas 0-2 de Valverde Y 1-3 Tanto Steven Como Islander 9 puntos para ellos 3 para nosotros Más 6 puntos Que nos sacan Vamos con Egalistas TV Tenemos Primera batalla Jornada número 8 Contra Agave Yaberleri Perdemos por 60 puntos Tenemos una victoria 2-0 de Samuel Maduro Y luego el resto derrotas 1-3 del Bombi 1-2 de Pablo Trejo 1-6 de Neymar Y la IE perdió 1-4 12 puntos para ellos 3 para nosotros Más 9 puntos Nos sacan Jornada número 4 Contra el de Uderliga Donde perdemos por 9 puntejos Victoria 3-2 de Jorge Luis Y el resto derrotas 2-4 de Manuel 2-3 de Terre Vital Y 0-2 tanto de Zapato Como KGN 12 puntos para ellos 3 para nosotros Más 9 puntos Que nos sacan también Y dicho esto Pues por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima